Susana Corti es mendocina. Hace 20 años que vive en Córdoba. Pero por supuesto, su historia y su tierra natal pueden más. Se crió entre campos y viñedos. Desde chica aprendió de qué se trataba esto del vino. Cuando nadie hablaba de enología y menos de una mujer enóloga, ella ya lo era. Hoy tiene su propia escuela. Vengo de familia de enólogos. Estudié desde muy pequeña junto con mi hermano, primos y demás. Ellos se dedican hoy al asesoramiento. Y yo cuando desembarqué en Córdoba decidí dedicarme al vino. Fue hace más de 20 años y la gente no sabía lo que era un enólogo ni un sommelier. Fue un trabajo de a poquito, de a poquito. Y bueno, fue dando sus frutos. Diseñé carreras de sommelier para escuelas de cocina. Abrí una escuela con otra persona. Y hace 4 años lo hice como emprendimiento sola. Y se puede. Y lo hice y fui sembrando. Y hoy tengo todo esto que voy cosechando. Doy cursos para todo tipo de personas. No necesitan conocimientos previos. Todo lo referido al mundo de las bebidas y de los eventos. No solamente los vinos. El mundo del vino se fue revolucionando. Antes no estaba de moda esto de los vinos varietales, el Malbec, el Chardonnay. Antes era el vino blanco, tinto, damahuana, caramañola. Una cosa más simple. Pero bueno, la industria vitivinícola a nivel mundial fue posicionándose y se dieron cuenta que Argentina era importante. Por los terruños que tiene. Esa combinación ideal de clima y suelos. Entonces todos los bodegueros empezaron a decir, bueno, hay que darle más atención al consumidor. Y el consumidor hoy en día se capacita, investiga, quiere saber más, quiere sacarle un mejor partido a la copa. Entonces, bueno, fue así de a poquito que las bodegas empezaron a abrir sus puertas. Empezaron a recibir turistas, a enseñar. No solamente quedarse como el lugar donde se elaboraba el vino y después la vinoteca donde se vendía. Un mensaje que puedo dejarles para todo aquel que se encuentra cómodo en una zona de confort. Que dice, me quedo acá para que me arriesgo. En realidad no voy a descansar, no voy a dormir tranquilo. Vale la pena. Yo me animé. Yo hace cuatro años decidí hacerlo sola. Despegarme de eso. Dar un paso de fe. Bien. Un salto al vacío. Y realmente me encontré con un camino. Un camino que es bello, que vale la pena andarlo. Que da muchísimas satisfacciones. Sentir que uno dentro de uno mismo está toda esa fuerza, todo ese coraje, que lo podemos sacar. Vale la pena. Yo creo que hay que jugársela. Cuando se persigue una pasión nos damos cuenta que el objetivo se logra. Eso es emprender. En medicina estética, tanto a nivel facial como a nivel corporal, mágico y totalmente 100% efectivo, no existe nada. Lo importante siempre es sumar. Y cuando vemos de sumar, ir viendo qué vamos haciendo en cada momento y que no se contraindique con las terapias anteriores. Entonces, ¿qué se puede hacer para lograr un efecto lifting facial? Se hace primero un IFU, que es un aparato que estimula la producción de colágeno. A los dos o tres meses, unos hilos reabsorbibles que potencian el efecto del mismo y aumentan más la tracción. Luego, una mínima cantidad de ácido hialurónico. Y a posterior, en caso de que sea necesario, toxina para arrugas de presión. Pero se hace una sesión al año de cada uno de estos procedimientos y separados cada dos o tres meses. Todo lo que buscamos es que sea el organismo el que mejore en forma natural el aspecto del paciente. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey. El más premiado de la historia. Manfrey. Solo con la mejor leche. Llegó a Villayende Norte Coworking. Puestos individuales, oficinas privadas, espacios comunes, coffee, sala de reuniones, recepción. Detrás del shopping de Villayende. Si necesitás una oficina, vení a Norte Coworking. Búscanos en las redes sociales. Estamos empezando y terminando obras en los barrios. Finalizamos el entubamiento del desagüe Capdevila. Una obra que beneficia a más de 50.000 vecinos al este de la ciudad. Invertimos más de 62 millones de pesos. Con fondos propios, créditos internacionales y aportes de la nación. Para convertir el viejo Canal Constitución en un nuevo espacio verde. Con ciclovía, juegos y luminarias LED. Obras que transforman. Barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba.